La policía rescató a un pequeño que estuvo secuestrado durante 10 meses, casi un año, por dos personas que se hicieron pasar como trabajadores del CIS. Este niño iba a ser llevado al extranjero para ser vendido. Trataría de una organización que se trataría que venderían a menores hacia el exterior, ¿no? El pequeño era cuidado por Juan Carlos Gutiérrez García, alias Coyote, un prontuariado delincuente. Lo alimentaba y protegía, no por amor, sino para venderlo. Agentes de la División de Secuestros rescataron al niño de manos de Coyote la madrugada de este lunes. Juan Carlos Gutiérrez García tuvo al bebé en su poder más de 10 meses. El niño ya tenía un precio. Bueno, el precio que más o menos están vendiendo estas organizaciones criminales, oculta entre 30 mil y 40 mil dólares. Este ampón tenía como compinche a su pareja Merli Caterin Cornejo Palomino, alias La Enfermera. En mayo de 2017, ambos llegaron al cacerío Cabrito Pampa, ubicado en Huánuco. Se hicieron pasar por los trabajadores del Seguro Integral de Salud y prometiendo cuidarlo, se llevaron al hijo de Sonia Aguirre Basilio. Coyote y enfermera pertenecían a la banda Los Malhechos de Lagucho. Sí, prácticamente es una organización que se dedica a esto, por eso que la pareja de este señor también se encuentra recluida en el establecimiento penal de Santa Mónica. La policía, con mucha audacia y técnica, llegó a la vivienda de este prontuariado, ubicado en el Girón Haití 210, urbanización Villahermosa, en el distrito del Agustino. La policía, con mucha audiencia de la policía, fue reconocida por la madre, al verla en televisión, cuando era denunciada por robar a ancianos. El niño fue secuestrado cuando tenía dos meses de nacido. Ahora está sano y salvo, ajeno a la maldad y violencia de este mundo. Este mes cumple un año y su vida ya estuvo en juego.